De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, yo participo, yo participo, en la película, en la película, en la película, nos dirigimos exactamente a hacer el troleo de tirar una cáscara de banana a una persona, vamos a ver que tenemos por acá, están muy cerca la verdad de nosotros, esos tipos que están ahí les pensamos tirar esta banana, pero la verdad están muy cerca de nosotros y nos pueden fiar, pero a ver, no se muestran. Porra, vamos a grabar, graba, verga, eso fue un troleo supremo, aquí estamos, esto es increíble transformación, gracias, gracias gente de YouTube, yo grabo, oh, eso salió, no podía salir así. ¿Y a dónde vamos? Vamos a ir que hay alguien primero. ¿Tiene el espectador? Sí. A ver, 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 a ver. No, 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 no al basurero lamentable lo primero que estamos haciendo es permanecer en las escaleras cosa que en el letrero acabamos estamos caminando por fósil guata un culiao no está choro tenis choro ok esa palabra no fue lo que pasó es más flojo que la pichula cochino gay cochino gay salió alguien salió alguien estamos recortando en cámara en vivo wow esto estuvo muy cerca la verdad vamos a ver quién está acá verga creo que hay un profesor verga esos niños están mirando con una cara de retrasados mentales esto está en vivo ese niño es flash flash amigo cuidado con la escalera o te dije me está diciendo que lo borre pero no lo voy a hacer ni belgas y estamos grabando una sala no lo voy a hacer Chef Tatano ¡Azori es porno! Voy a apoyar a mojarte tus celulas ¡Pichula! Bueno, no me hecha pero llaman pichula Pichula negra Estamos aquí, afuera del colegio Ahí está Marco Bueno... Vamos a hacer un video de... Pero ponete ahí en la cámara poco, ¿no? Vamos a hacer... no No, ya, pero déjalo, deja que hable Bueno, prácticamente vamos a hacer un video de... Vamos a hacer un video de... ¿Pero qué? ¿A ti qué? Tú po hueonado Viene Bastián Gusano, viene con este gusano ¿Bastián Gusano? Veja Pero hoy no... No tengo plata ¿Vos te dicen? Nada Vete, vete, vete Pero... ¡Vete, vete! Verga, Nico No, no, no No, no No, no ¡Ay! No somos quito, somos... Viene la profe, viene la profe Estamos corriendo, estamos corriendo, estamos corriendo Estamos corriendo ¡Qué chulo! ¡Para despacio porque me asusté! ¡Majagüedad! ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Eh? ¿Todo el guato pichula? ¿Alganti negro puleado pichula? ¿Y ahora me... el verdadero pichula? ¿Sí? Espera. ¿Por qué hay en el mes aquí? ¡Ohhhh! Sharnel for work. A esta parte le voy a poner Sharnel for work. No, mira entonces no lo digan. Con el 18% en el 18% en el 18% en el 18% en el 18%... ¿Ya? ¡Cuchulo mas duro! vio, 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 vio Vio, vio, vio. Hola Brian. No, pero grabalo, grabalo Mira, mira, mira por aquí No, pero ácelo, sigue haciéndolo, ponde Ya ponde, ácelo Creo que estos tipos se han escondido Ah, ahí están, ahí están Ahí estamos Me comió, me comió He comido una pichula Aquí estamos viendo un niño que está Que tiene la oreja, le vamos a tocar la ventana Y vamos a ver que mira Bueno, no, 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 no te haces caso ¡Hey! ¡Darlico! ¡Yeah!